La idea de la chacra La idea de la chacra comenzó en el año 2009 con un amigo, Daniel Chimparra comenzamos a escribir una serie de televisión fue para un trabajo del IUPA el Inca nos lanzaba un concurso y nos metimos a participar esta vez se sumó Natalia Mucarcel también y bueno, empezamos nuevamente a reforzar el guion de la serie En enero me llama Antonella de Negri, del Inca y me dice que habíamos ganado como únicos representantes de la Patagonia y bueno, ahí empezó todo un poco La historia de la chacra gira en torno a un personaje principal que es Heraldo Ferracuti, el productor chacarero él es una especie de líder entre los productores del pueblo y junto a los productores en la Cámara de Productores realizan protestas y están fundando por un mejor precio para la fruta Pero creo que la problemática ha sido desde hace tiempo esa y sigue siendo conservar la riqueza de la tierra y lo que nos da En general todos tenemos mucha expectativa tanto más que los realizadores porque es una serie que refleja una problemática y una realidad muy nuestra y creemos que la audiencia la va a aceptar Y la verdad que es un producto que como es tan local y hay tanta gente es algo nuestro y eso es lo que va a hacer la diferencia la gente lo va a sentir Bueno, aprovecho esto para decirle a toda la gente que merece ver la chacra porque es un homenaje a todos los que trabajan trabajaron, a los que hicieron el valle La Chacra, este domingo a las 22 y 30 por Canal 10 con voz para todos . . . . Gracias.